Dos hechos de suma gravedad. Uno es que hayan organizado una red de espionaje tan vasta y tan intrusiva, o sea, que realmente llama poderosamente la atención porque viola todos los códigos de ética y todos los códigos de relaciones internacionales. Pero también nos preocupa mucho la facilidad con la cual se penetra dentro de las redes norteamericanas. Parece ser que cada dos o tres años empezamos a ver que analistas y miembros del gobierno de Estados Unidos revelan detalles que antes era imposible prever que conoceríamos. Por otro lado, si van a espiar, tendrían que hacerlo mejor, y si van a guardar los secretos, deberían también hacerlo mejor. Pero no obstante lo cual, la Argentina ha tomado una posición en esto muy dura, muy inflexible, que Estados Unidos tiene que terminar con el espionaje y que tiene que compartir o dar las explicaciones necesarias sobre este tema. Y aparte de eso, vamos a convocar en los foros regionales, como UNASUR, como CELAC, una posición única del continente. Nos parece que lo que ha sucedido con Evo Morales, lo que ha sucedido con el espionaje, no solamente afecta a un país, sino que afecta a toda la región, y por lo tanto la respuesta también tiene que ser de toda la región. Así que en el marco sur nosotros vamos a llevar esa posición, de no ser una respuesta individual de cada país, sino que tiene que ser una respuesta de todo el continente latinoamericano hacia actos que consideramos de suma gravedad.